Muy buenos días señores y señores, ya saben que se va a estrenar el primer tráiler del videojuego GTA VI Bueno, ahora les voy a contar algunas cosas acerca de ese tráiler Y bueno, a través de una publicación de sus redes sociales de Twitter, Rostar Games Anunció que el primer tráiler de GTA VI saldría los primeros días de diciembre de este 2023 El motivo de la fecha se debe de que la desarrolladora estaría celebrando 25 años desde su fundación Bueno, eso es muy importante porque vamos a tener varios indicios de cómo va a ser el GTA por fin Va a haber una protagonista femenino también Y bueno, también obviamente un protagonista masculino Así que nada, eso sería muy bueno Y hasta ahora, ¿qué tenemos? Vamos a hacer una comparación en este video acerca de GTA VI y GTA V Sobre las cosas que sabemos hasta este momento Uy, casi chocó Así que nada, eso Bueno, en primer lugar ¿Qué podemos esperar de GTA VI? La primera, ¿no? Bueno, como ya saben, en GTA V tenemos muy buenos gráficos Como pueden ver, muy buenos gráficos Desde, de hecho, hasta esta altura Hay varias gente, varias personas, perdón Que lo están jugando en GTA V A esta altura del año 2023 Ya casi que se está por mostrar el trailer de GTA VI Y varias personas lo están jugando todos los días De hecho yo tengo amigos en la Playstation que lo están jugando en este momento incluso Así que nada, eso es un juego digamos que muy popular o... O no sé si... Sí, es popular en realidad Y lo juega gente en todo momento Ahora, si bien GTA V tiene tan buenos gráficos Que es muy bueno hasta este tiempo Imagínense ahora que GTA VI va a tener unos mejores gráficos que GTA V O sea, va a ser increíble No solamente eso También... Uy No solamente eso, sino que también podemos esperar Unos detalles asombrosos Miren Ven que acá yo tengo... Estoy mostrando la cámara del interior del auto Miren Y acá En el interior del auto yo no puedo modificar nada Nosotros, por ejemplo, nos podríamos ir en un... A un taller Que bueno, los talleres son estos Miren, los talleres son estos Los que tienen así como un sprite ¿Qué dicen los Santos Custom? Bueno Vos cuando vas a un taller vos podés modificar el coche Pero podés modificar la parte externa del coche No la parte interna como los asientos El tipo de radio que tiene El tipo de... Cómo se ve la velocidad desde adentro Es decir, adentro del auto vos lo ves como está No podés modificar la parte interna del coche De alguna manera, por decirlo Bueno, en GTA VI eso se va a arreglar O por lo menos por lo que se filtró Lo que se sabe Se sabe que se va a arreglar eso O bueno, en realidad no arreglar Sino que lo van a añadir Así que nada, van a añadir eso Después otra cosa Que esto es más lo que yo espero de GTA VI Es que en el modo offline O sea, no online Sino cuando jugás solo, digamos Vos no podés comprarte casas Ya probamos en un video A cómo comprarnos casas Y vemos que no pudimos comprarnos casas De ningún modo Es decir, nos quedamos solamente con las casas que ya nos dieron Fuimos a inmobiliarias Llamamos por los carteles Hicimos un montón de maniobras Hasta por páginas webs Y nada No pasó absolutamente nada Nunca podemos comprar una casa Y eso que tenemos plata en el juego Bueno, en GTA VI yo espero Además que así como que nos den casas Así como acá en GTA V Que se pueda comprar casas En el GTA VI offline Tipo que se pueda comprar casas No como acá Así como en el GTA Online Que en el GTA Online Willy me contó Y de hecho yo soy testigo de ello Es que se puede comprar casas Tipo, vos vas a un lugar Y se puede comprar casas Esa página que vos vas Acá en el GTA Tipo acá por tu celular Vas en GTA a la página Y te dice No, que está todo en construcción Y no sé qué Bueno, en GTA Online Esa página funciona muy bien Y ya está todo en construcción Y podés tener tu casa Tu garage Y un garage bastante grande No son cuatro autos como acá En GTA solo Sino que son Más, digamos Esa Qué buenos derrapes Así que eso Así que ahí ya tenemos dos cambios Que se pueden venir O tres diría yo Que son Los gráficos Los detalles de los autos En la parte interna de ellos Y bueno No solamente eso Sino que van a meter más autos Seguramente Y bueno Los gráficos Eso Y las propiedades Que se puedan comprar más propiedades Después Qué más les puedo decir Acerca del juego este Que se viene Bueno Que también Modificaron la parte del agua Es decir A qué nos referimos con esto Es decir Que si bien en el GTA V El agua funciona muy bien Y se ve muy realista Bueno En el GTA VI Se va a ver Mucho más realista El agua Es decir Que tanto la lluvia Como el océano Se va a ver mucho más realista Y nada Va a ser genial Por otro lado Seguramente Estaremos esperando Nuevos misterios O nuevos easter eggs Que a la comunidad Le encanta resolver Yo ni bien salga del juego No sé si me lo compraré No sé qué tan A qué precio lo pondrán Pero voy a tratar de tenerlo Y Y nada Estaré investigando A full No solamente Voy a disfrutar Del modo historia Y lo que Hay en él O sea Su contenido en general Del juego Sino que también Trataré de buscar Algunos easter eggs O cosas así Explorando por todo el mapa Así como en GTA V Seguramente Sea un juego libre Ese juego libre Que tanto nos gustan Los jugadores de GTA V Que nos atrapa Ese que podés ir Por todas las calles Así Haciendo drift O haciendo lo que quieras Es justamente ese modo libre Después otra cosa Que añadieron en GTA VI Que he escuchado Que añadieron por lo menos Qué buenos de rap Que nos salen amigo Hoy la verdad Estamos inspirados Bueno Otra cosa que añadieron En GTA VI Son el pelo Y no Ya sé que en GTA V Añadieron el corte de cabello El corte de barba Yo te estoy hablando No de eso Que también seguramente va a estar Sino de De que Por ejemplo Vos tenés un corte de barba O no tenés barba Directamente Y bueno Al pasar los días Esa barba te va a ir saliendo Y se va Y se va a ir haciendo Más notoria Más notoria Más notoria Hasta que te quede como judío Más o menos Bueno Eso Eso es lo que van a añadir También en GTA Y lo mismo va a pasar Con el pelo No solo con la barba Obviamente Es como que va a ser Como la vida real Que a medida que pasan los días Se te va a ir Aumentando El cabello O la barba O lo que sea que tenga el personaje Así que bueno Eso Nada la verdad Estoy personalmente Bastante emocionado Con el GTA VI Esperamos Que Que sea una maravilla De juego La verdad que Estuvimos esperando Bastante No sé No sé Desde que año Salió el GTA V Pero Ha tardado mucho Por lo menos la espera Para los que Somos más fieles A esta saga De GTA V Ha sido bastante larga La espera Entonces Espero que Valga la pena Que hasta ahora Por lo que vi Creo que si va a valer la pena Espero que la historia Sea buena Que todo sea genial Y nada Que los detalles Nos dejen asombrados Y que Y que digamos Si Que gran juego Seguramente No creo que nos decepcionen Con eso Igual que Rockstar Es la misma empresa Que desarrolló Red Detection 2 Me parece Y también ese juego Tiene unos detalles Asombrosos No lo he jugado Pero he visto En Youtube Por ejemplo Que tiene detalles Asombrosos Que te dejan Boquiabierto Con algunas cosas Que pasan Así que nada Espero Lo mismo de GTA VI De hecho Espero que GTA VI Sea mejor Por lo que han tardado En subirlo De hecho Recién ahora En 2023 Van a publicar Recién El primer trailer Oficial O sea Imaginen lo que Tuvimos que esperar Así que Nada Eso Ahí Me fui Ok Así que nada ¿Qué más? Bueno Nuevos autos Se van a venir Así como en GTA Online Que podemos Ver nuevos autos Que se van En sumando Con la actualización Bueno Así también van a ver Nuevos autos Ah Después Otra cosa Que también van a añadir Que en GTA VI Es el mapa Ven que nosotros Acá tenemos este mapa Bueno En GTA VI El mapa No va a ser como acá Que Digamos Unos minutos No sé Nos dejan unos minutos Con un auto Y ya en unos pocos minutos Nos recorremos La vuelta Todo el mapa No El mapa de GTA VI Tengo entendido ¿Qué haces amigo? No te puedes cruzar así El mapa de GTA VI Tengo entendido Que va a ser mucho Uy que choque Va a ser mucho Pero mucho más grande Que GTA V O sea Vamos a tener que Tener más tiempo Para recorrer Justamente Más distancia Así que eso es muy bueno Porque va a haber Muchas más zonas Donde explorar Y eso significa Que también Haya muchos misterios ¿No? Porque ya los conozco A los de Rosar O no Bueno En realidad no los conozco Pero Saben a lo que me refiero Que con GTA V Decime que no muero Joya En GTA V Ya nos tienen acostumbrados A bueno A esto de los Easter Egg O misterios Como les quieran llamar Y nada Eso Ok Acá hay una camioneta Esperen que me suba al auto Porque si no me siento re inseguro Así que eso Bueno Entonces ¿Dónde va a ser ¿Dónde va a ser esto Lo de GTA VI? O sea Si bien acá Ya sabemos dónde es Que bueno Es en Hollywood Que bueno Acá lo pusieron como Pinewood Justamente para Diferenciarse un poco Y hacer un poco El chiste O no sé por qué En GTA VI Se va a llevar a cabo En Miami Me parece Y es el típico Va no sé si es típico Pero Vamos a Otra vez a la nostalgia Y Para los que jugaron Otras anteriores sagas Ay Cómo pase Y no sé Para los que jugaron Anteriores sagas Les va a recordar este mapa Y sí Vamos a poder recorrer GTA Vice City Uy Qué buen choque Así que Nada de eso Va a ser bastante lindo Y Como les digo Espero con ansias Pero Qué hace el tipo Mira Así que nada Espero con muchas Pero muchas ansias GTA VI Espero que vos también Hasta ahora Esto es lo que sabemos Chau gente Nos vemos en el próximo video Chau chau